El escenario Oh, acá ven que sea un gatito ahí que parezca No, no le haremos daño Oh, no quiso parecer Hoy recuerdo esos años que no te he esperado Lo que siempre he tenido que callar ¿Por qué no estás? Ya no es tiempo de ponernos a pensar que ha pasado Algo dice que tenemos que cambiar Cuando te vas Es inútil esta vida de rodillas Viviendo de las tumbas Que nos dejan en un bar Es inútil morir por una herida Que no tiene sentido Que embriaga mi destino Donde no halló la luz El duelo pasó Los recuerdos tienen que enseñar La manera de estar bien Y despegar Un cuchillo mi amor Va a quitarme las cadenas De todas las condenas Que me has hecho sentir Arrojad La manera de estar bien Es inútil morir por una herida Que no tiene sentido, que embriaga mi destino Donde no halló la luz El duelo pasó, los recuerdos tienen que enseñar La manera de estar bien y despegar Mi cuchillo, mi amor, va a quitarme las cadenas De todas las condenas que me has hecho sentir